Voy dando pasos entre el agobio de la gente Mil vidas se cruzan cada día entre miradas Y de repente vuelves a mi mente Voy apagando brasas de un corazón incandescente Saliendo de la crisis de tu recuerdo Y de repente vuelves a mi mente Voy desgranando versos que un día te escribía Abriendo ventanas, dejando libre mi corriente Pero siempre, siempre vuelves a mi mente Pero siempre, siempre vuelves a mi mente Y de repente vuelves a mi mente